Música 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 Muy contento, el otro día el caballo nos largó, nos vino bien el caballo, nosotros veníamos con un problemita, lo demostró en la cancha, salimos atrás prácticamente, quedó el caballo y bueno, nos quedamos conformes con esa carrera y queríamos volver a repetirlo, por eso volvimos a invitar al caballo que se quedaba acá, sabíamos, y bueno, salió la carrera y hoy se nos dio el resultado como nosotros pensábamos que tenía que ser. ¿Agradecimiento para quién? Agradecimiento para todos los que siempre estamos, que somos muy unidos en el estú, el padrino, y que siempre tenemos fe en nuestro caballo, ganemos, pierda, siempre estamos más en la mala que en la buena. Bueno, y hoy se nos dio el resultado y estamos muy contentos por esta victoria, que queríamos que salga así. Bueno, felicitaciones por el triunfo, señor. Gracias, muchas gracias. Música Música Música